Me parece que es el general de cómo sería vivir en esta casa. Un momento, ¿y si me he metido en una casa de locos? Nah, no puede ser, sí es solo un templo. Al parecer te ha dado mucho por ser el agua caliente. ¿Ya está listo el baño? ¡Un palestino! Hay una chica en el baño. ¡Papá! Que alguien me diga que no es verdad. Es la típica escena que aparece en los mangas y animes que he visto. ¿Por qué me tiene que pasar precisamente a mí? ¡Papá! 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 Siempre me entero de todo cuando ya está hecho y me niego a vivir con esta chica tan histérica! ¡Mira con lo que es el pervertido que va a ver a las chicas en el baño! ¿Y por qué no le pusiste seguro a la puerta? ¿Y esa es tu excusa para espiarme, verdad? ¿Cómo ibas a ver que estabas adentro? ¡Admite que es el mejor día de tu vida! ¡Eso nada! ¡Ojalá no hubiera pasado nunca! ¡Locado digo! Ah, sí. Entonces tu resignación a la India que me has dicho a cada rato no es nada de nada, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!